Soy Kusoku no Neverland, temporada 2, crítica sin spoilers. Bien, quien quiera que le critique alguna película o anime, que me lo deje en los comentarios. Esta temporada ha sido criticada mucho por no seguir el manga, ¿vale? Aunque yo me la he visto y efectivamente no es tan buena como la primera temporada, no está mal, está bien. Digamos que está bien, ¿vale? Yo no he leído el manga, pero para mí está bien. No significa que sea muy buena, pero está bien. La nota que le doy es de 6 sobre 10 y la verdad es que, bueno, los sucesos que van pasando con la supervivencia de todos los chavales que lograron sobrevivir, la verdad es que, bien, ¿vale? No me parece ninguna locura, ni queda mal, ni fuera de lugar. Pero bueno, yo qué sé, hay muchos haters que no les han gustado. Pues lo siento, a mí me parece bien. No digo que el manga sea ni mejor ni peor, pues a lo mejor le pega de vuelta. Pero lo que se ve en el anime está bien.